Denuncias Para las personas que a diario llegan a hacer Sus respectivas compras Y los locatarios le hacen el llamado A las autoridades de la alcaldía Municipal, ya que carecen De contenedores de basura La verdad es que Parece que la alcaldía No se preocupa tanto por Poner contenedores ahí Y la verdad que es muy necesario Que hayan contenedores porque Las personas a veces solo buscan tirar basura Ahí como en medio de la calle Y eso realmente se ve muy feo Pero deberían de ser las autoridades Correspondientes las que se preocupen Por eso Ahora, el carro de la basura cada cuanto Pasa a veces cada tres días A veces pasa seguido Pero como que no se preocupan Mira a veces la basura ahí Y como que parte sin novedad Frente al materno infantil Del hospital escuela No se aguanta el mal olor Producto de aguas negras Que rebalsa de una alcantarilla Y los vecinos de la zona Están encantados de hacerle constantes Llamados a los del sana Y en horas del mediodía La pestilencia aumenta A tal grado que no pueden Ni almorzar tranquilos La verdad que eso Eso es una amenaza para la salud Y eso es de manera constante En cada barrio y colonia Y en cada lugar de la capital De aquí de Honduras Si usted nota No solamente Es el daño ese De las aguas negras Sino que usted Donde quiera Que no sé Si es que Lo callan O no se dan cuenta Que aquí Este señor alcalde Que tenemos Nada más sirve Para andar haciendo hoyos En la capital Pero él no se preocupa Por si las calles Están buenas O si hay tragantes abiertos A él no le interesa Nada de eso Solo le interesa Ir haciendo agujeros En la colonia Y que dice Que túneles No sé para qué Pero en realidad Hay cosas Mejor pues Más importante Que debería De estar pendiente De arreglarla Y de solucionar Porque esto Esto ya día Está así Hay muchas colonias En la mayoría De las colonias Cada vez que llega El agua Que es raro Que ahora también Es otro problema Que existe Apenas le tiran El agua Aparece el problema Porque su denuncia Es noticia Y realmente Importante Comuníquese con nosotros A los números Telefónicos 9430 7274 Para HCH Noticias Con las imágenes De Johnny Duarte La edición De William Padilla Les informó Jocelyn Flores Denuncias